¡Oyelo! Ahora mismo, pa' luego es tarde, recógelo todo y no vuelvas más Ya estoy cansada de tantos cuentos, la misma jugada y nunca te vas Coge tu cuatro trapos, llévate esa basura y sigue tu camino que yo no te llame Ahora mismo, pa' luego es tarde, recógelo todo y no vuelvas más Ahora mismo, no me importas tú, ya no te quiero más Ahora mismo, ahora tienes que saber que yo no vuelvo atrás Ahora mismo, tus mentiras me están matando Ahora mismo, para aliviar esta pena, vivo aquí cantando Ahora mismo, no quiero piedra en mi camino, vete de mí Ahora mismo, ya más no creo el destino y lo que puedo gozar sin ti Ahora mismo, que te querría y ya no te quiero más Ahora mismo, y con este mambo ya tú vas a ver y tú verás Ahora mismo, y tú me preguntabas qué manera de quererte, qué manera Ahora mismo, ahora te digo yo, pa' afuera, pa' afuera Ahora mismo, pa' afuera, pa' afuera, eh, pa' afuera, pa' afuera Ahora mismo, ya no te quiero más, te digo yo, pa' afuera ¡Qué rico! Pirulín, pirulín, ya tú no me engañas a mí Yo no quiero estar contigo, por eso te digo que basta de aquí Pirulín, pirulín, ya tú no me engañas a mí Ahora yo sé, yo sé, yo sé, y que tú no eres para mí Pirulín, pirulín, ya tú no me engañas a mí Que tú no tienes corazón, papi, oye, no te mereces el perdón Pirulín, pirulín, ya tú no me engañas a mí Aprende ese mensaje a través, a través de esta canción Pirulín, pirulín, ya tú no me engañas a mí No me molestes, no me molestes, oye, estoy cansada de ti Pirulín, pirulín, papi Ya tú no me engañas a mí Ya tú no me engañas a mí Abraza a Rosso Pirulín, pirulín, ya tú no me engañas a mí En el trombón de Sasha Charly ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Viva! 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 Este amor fue una mentira Mentira, mentira, mentira Aprende a querer Ya tú no me engañas a mí Que tu amor, que tu amor, que tu amor Es un periódico de ayer, oye, que yo no puedo leer Ya tú no me engañas a mí Y tienes que saber, estoy cansada de ti Ya tú no me engañas a mí, aléjate de mí Ya tú no me engañas a mí Pantolero mentiroso, ay mira, mira, sin ti yo gozo Ya tú no me engañas a mí Ay, qué sabroso Ya tú no me engañas a mí Oye, papi, ahora me siento feliz y libre Y no quiero, no quiero nada de ti A round of applause ¡Blessed! 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 ¡Blessed!